¿Por qué Donald Trump está siendo muy fiel a su personaje público, al personaje que conocemos desde el lanzamiento de su campaña? Hace unas horas se declaró en guerra con la prensa. Apenas después de tomar posesión, al día siguiente, dijo en las instalaciones de la CIA que tenía una guerra, que estaba francamente embarcado en una guerra con los medios y mandó a su nuevo vocero a contrarrestar las versiones que cuestionaban la afluencia de simpatizantes a su toma de posesión para decir lo que es francamente una mentira de que era la toma de posesión con mayor audiencia y con mayores respaldos en toda la historia de los Estados Unidos. Este vocero ignorante que le llamó primer ministro al presidente Peña Nieto. Es decir, estás mostrando que Trump y su equipo no tienen remota idea de lo que ocurre más allá de Cuautitlán. Es decir, después de... De la Torre Trump. De la Torre Trump todo es Cuautitlán. Es decir, el presidente de la República Mexicana es el primer ministro de México. Pues, ¿qué será entonces la primera ministra de Inglaterra? La presidenta de Inglaterra. No sé. Es decir, demuestran de verdad mucha ignorancia y es una forma poco elegante de querer acercarse con México. Bueno, yo creo que en efecto se demuestra ignorancia, improvisación, pero también un tono muy extraño al asumir el poder. Contrasta mucho este tono prácticamente apocalíptico del discurso en donde habla de su país como una carnicería. Es trompocalíptico. Sí, podríamos decir, ¿no? Con esta visión de que las tumbas de las fábricas son francamente desoladoras. Un paisaje realmente terrible. Y luego, pues, con su beligerancia, cazando y comprando pleitos al por mayor sin subir los peldaños que uno imaginaría que tendría ya al ocupar formalmente la presidencia de los Estados Unidos. ¡Gracias!